¿Qué pasa? ¿Vos estás de acuerdo? Hace dos meses que no me baja la regla. ¿Y Antonio qué dijo? Bueno, mi mamá decía que donde comen tres, comen cuatro. Comen cuando hay que comer. No más. Matilde. Basta. Cruzamos el océano escapando del hambre. Buscando una vida mejor. No hemos encontrado lo que buscábamos, pero estoy segura que saldremos adelante. Tengo esa fe. Pero con otra criatura. Dime qué haré. No podré trabajar ni trece, ni doce, ni esas benditas ocho horas de las que hablan los doctores. Ni un pariente tenemos en esta tierra para pedir ayuda. Por esta de mis ciegos irán a la escuela. Y estudiarán. Y serán alguien. Y no unos burros te cargan como lo son sus padres. Y serán los padres de sus hermanos como lo fui yo. Por esta matita. ¿Ustedes ya decidieron? ¡Vamos!